Dos escuelas de Naguabo y una de las Piedras ya no estarán en funcionamiento a partir del próximo año escolar en agosto, luego que el Departamento de Educación las colocara en la lista negra de los planteles escolares que serán clausurados. Sin embargo, para la presidenta de la Federación de Maestros, estas tres escuelas específicamente, no cumplen con los requisitos planteados por el gobierno para su desuso. En ninguna de estas escuelas aplican los criterios que el Departamento estableció para el cierre de las escuelas. Son escuelas que tienen matrículas, son escuelas que no tienen serios problemas de planta física, son escuelas que todo lo contrario, la comunidad las quiere, las necesita. Reubicarlos en otras escuelas es causarle más problemas a esos estudiantes, especialmente a los de educación especial. Para Lara, el proceso por parte de educación ha sido uno atropellado, sin tener en consideración todos los elementos necesarios para eliminar las escuelas. Apenas las escuelas se están enterando de un asunto que supuestamente se viene evaluando desde el año pasado. Sin embargo, aquí en este proceso tan abusivo, tan atropellado, se han violado las propias leyes del departamento. La carta circular número 2 de cierre de escuelas se ha violentado totalmente. Entre tanto, para Juanita Morales, madre de un niño de 10 años, el cambio es uno totalmente innecesario, ya que el plantel cuenta con buenas condiciones físicas. Es una de las mejores escuelas que hay en las piedras, es la única que va a cerrar, teniendo una matrícula de 190 estudiantes, donde la planta física está en perfectas condiciones. Y lo que quieren es reubicarnos a estos estudiantes en escuelas que lamentablemente están más en peor situación y en peores condiciones que la de nosotros. La líder magisterial reconoció, sin embargo, que hay planteles de los identificados por parte del Departamento de Educación que sí deben cerrar debido a su pobre infraestructura. Hay escuelas que nos han dicho que la ubicación que les van a dar les favorece. Por ejemplo, se ve una escuela en un Macao que no tiene cancha para que el maestro de educación física pueda dar su clase. Tienen que dar la clase en la calle. Pues ellos me han dicho, mira, nosotros estamos a favor de que se nos ubique en una escuela con mejores facilidades. Silvia Verónica Camacho, Noticias 24-7.